La guerra comercial entre China y Estados Unidos podría ser una realidad. Algunos expertos chinos en economía expresan sus puntos de vista sobre la intensificación de las fricciones entre los dos países. Le recomendaría a Estados Unidos que fuera más sensato. Hemos entrado en una era de globalización y de gran integración. Deberíamos emplear formas más racionales para resolver disputas comerciales. China tiene en su mano muchas medidas para contrarrestar las de Estados Unidos. Aún así, seguimos diciendo que tenemos que evitar una guerra comercial. No queremos más conflictos comerciales por el bien de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos y también por el de la estabilidad y el desarrollo de la economía mundial.